Son los faros en tierra. Con su torre guían a los viajeros y a los fieles que por cientos de años han utilizado las iglesias chilotas como su carta de navegación para la vida. Con apoyo de la UNESCO, 16 templos fueron restaurados siguiendo las mismas orientaciones básicas que los primeros carpinteros de Rivera. Hoy se levantan imponentes y están listas, como esta iglesia en colo, para ser admiradas por los turistas. Es una iglesia completamente de madera, que fue restaurada por la Fundación Amigos de la Iglesia de Chiloé en el año 2003 en toda la zona de la Torre Fachada, que está bastante dañada. Las iglesias que están más dañadas han recibido fondos públicos y también a través de programas especiales para puesta en valor del patrimonio, para poder ser restauradas completamente y poder seguir sirviendo a las propias comunidades primero y ser también un punto de atracción de Chiloé con la condición de patrimonio de la humanidad. Bellezas espirituales y arquitectónicas que hoy pueden ser apreciadas a través de un circuito que promueve la Fundación y que con la ayuda de la recién inaugurada señalética permitirá a quienes lo deseen adentrarse en el corazón de las comunidades isleñas. Y por otro lado, nosotros hemos hecho un trabajo también con las comunidades que están cercanas a cada una de las iglesias para identificar dónde están los emprendimientos y cuál es la cadena de servicios que existe asociado a las iglesias, ya que la gente recorre, pero siempre necesitamos lugares para comer, para tomar té o para pasarnos en familia antes de seguir recorriendo a la iglesia siguiente. A ello se suma el Centro de Visitantes en Ancud y uno nuevo que funciona en Castro. Estamos mostrando todas las maquetas, 16 maquetas, que se exponen a los visitas y turistas que tienen una gran afluencia aquí en Chiloé, en lo cual destacamos todo lo que es parte de la arquitectura, mostrando y exponiendo todo lo que es maqueta y parte de la antigüedad de la iglesia. El estilo constructivo que es la arquitectura de Rivera, que es construir el lado de un río donde se le da inicio a una iglesia. Me gusta mucho que se inaugure esta porque para los turistas tienen otra expectativa, los turistas ven otras cosas nuevas que no se hacen en otro lado. Por ejemplo, la de la escuela, esas cosas no se ven allá, son cosas bien importantes. Promoviendo el intangible de estos templos, la Fundación continúa en su tarea de preservar el patrimonio cultural relacionado con las iglesias chilotas, en especial de aquellas consideradas dentro de la Escuela Chilota de Arquitectura en Madera.